Ahora mismo nos vamos a comunicar con nuestra compatriota Vivi Olarte, que ella además es una docente que vive allá mismo y que ya está en la comunicación con nosotros y nos genera cierta calma verte con una sonrisa. Vivi, cuéntanos por favor, ¿cómo amanece hoy Israel? Y tú, ¿en qué lugar te encuentras exactamente, por favor? Buen día, Vivi. Buen día. No es buen día para nosotros. Trato de tener una sonrisa porque tenemos a Dios. Tenemos mucha fe aquí, entonces eso me da fuerza. Me duele ver a nuestros niños, a familias enteras, amigos, a familia que es mi familia. Ahora, en medio de la fiesta, están tratando de rescatar los cuerpos. Un niño de 20 años, de mi familia, ahora está ahí. Están tratando de ayudar. Un niño de 29 años, todos son niños. Nuestro ejército está preparado, sí, pero no estaba preparado para esta desgracia. Claro, claro. Vivi, ¿qué es lo que les ha dicho el gobierno al respecto? Es algo que nos duele, pero tenemos la fe de que esto va a pasar. Claro que sí, Vivi. Claro que sí. Vivi, cuéntanos, ¿qué es lo que les han dicho las autoridades? O sea, ¿cuáles van a ser las medidas que debe tomar la población durante estos días? O sea, ¿han restringido la libertad de la gente de salir, de ir a los colegios? O sea, ¿cómo se está tomando esa situación? Me imagino que debe ser sumamente duro para la población civil, o sea, estar con el miedo de nuevos ataques, ¿no? ¿Pueden salir o no? Sí, justo hace una hora hemos empezado a recibir otra vez ataques. Yo vivo en un barrio, en una ciudad, que es junto con Tel Aviv, que se llama Yapo. Yo soy religiosa judía. En todo alrededor de toda esta ciudad vivimos con árabes. Vivimos judíos y árabes. En total, paz. Las autoridades nos han dicho que no podemos salir mucho. Estamos tratando de ayudar a los soldados, de donar sangre. Solo para eso se puede salir. Los jardines donde yo trabajo, donde los colegios y todo lo demás están suspendidos, supuestamente esta mañana a las seis de la tarde, pero no se sabe hasta cuándo. Entonces estamos tratando de tomar calma, de hablar con los padres. Entonces estamos tratando también de calmar a todos, los padres de familia y están con psicólogos y todo. El gobierno está mandando líneas de ayuda y todo para psicológicamente ayudar a los niños. Cuéntanos, tú estás ahora mismo en tu domicilio regular, tienes un refugio cerca, ¿a dónde y a cuánto tiempo te queda el lugar a donde tendrías que acudir en una situación de emergencia para poder escapar en todo caso de algún ataque? Yo no estoy en mi residencia. Toda mi familia vive en Perú. Yo tengo una familia adoptiva aquí porque vine a hacer la conversión al judeísmo aquí, entonces estoy con ellos. Viven a cinco minutos de donde yo vivo. Tenemos un cuarto de refugio aquí, que es en el segundo piso. Ahora mismo las chicas están ahí, nos hemos quedado solo mujeres porque los hombres han ido y solo el papá también está aquí. Somos puras mujeres las que estamos aquí y solo el papá de la familia está aquí. Entonces tenemos solo un cuarto de refugio donde es en el segundo piso y tenemos todo abastecido felizmente. Las ventanas y todo es aquí muy seguro. Como pueden ver atrás, está todo cerrado ahora mismo por el tema que han empezado a bombardear. Entonces han empezado a sonar las sirenas y a escuchar fuertemente el... Bueno, no... Felizmente nosotros tenemos lo que es la cúpula de hierro que contraataca los misiles que nos están mandando. Entonces no cae a tierra. Nos están mandando casi 200, 300 misiles cada hora y por desgracia cae solo uno o dos, pero cae. Entonces estamos tratando de quedarnos a buen recaudo dentro de casa. No podemos salir mucho. Y sobre el abastecimiento de alimentos, de medicamentos, en algunos casos, ¿Hay regiones donde han tenido problemas con esto? O sea, ¿hay algún plan para garantizar el abastecimiento de comida, de agua, de medicamentos? ¿O nada de esto se ha visto afectado? No. Acá en la ciudad, gracias a Dios, no se ha visto afectado en ese aspecto. Los supermercados están abiertos. Y también porque tenemos que llevar comida a los soldados. Entonces toda la gente se está reuniendo en una plaza, que es en el centro de Tel Aviv. Y también en los hospitales y en restaurantes para poder comprar comida y poder llevar a los soldados. Esto sí se ha habido afectado un poco por el tema de que varios chicos también que estábamos en sábado cuando empezó todo esto y no teníamos celulares, no teníamos nada por el tema de la fiesta. Entonces se han ido sin comida, se han ido sin agua, simplemente han sido llamados desde la sinagoga para agarrar su uniforme y poder servir hacia el servicio militar. Entonces, por el tema de comida y medicamentos, gracias a Dios estamos bien abastecidos. Solo en el sur es que está más afectado. Muchas gracias, Vivi, por tus palabras. Muchas gracias, desde aquí te enviamos nuestra solidaridad, esperemos que estés bien y que esta situación termine pronto para la paz de todas las personas que viven ahí. Hay un detalle, Rolando, que Vivi justamente lo cuenta, porque el servicio militar allá es obligatorio. Y por eso es que ella dice que tiene jóvenes de 20, 29 años, parte de su familia, que han tenido que dejar todo, agarrar las armas, ponerse el uniforme e ir a luchar por su país. Entonces, si bien están en medio del terror, también están sumamente asustados por la vida de estos jóvenes que ahora son la defensa del territorio israelí. Así es, como comentamos, es una situación sumamente tensa, sumamente preocupante. Imagínate vivir en esas circunstancias, mira cómo han quedado esas regiones atacadas por los misiles. Hay mucho miedo, también mucha incertidumbre por lo que puede ocurrir con los rehenes, que aparentemente tienen jamás. O sea, hay versiones que dicen que los han matado, pero hay otras personas que señalan que los tienen capturados. Para hacer luego intercambio con prisioneros. Tenemos que cerrar, pero por supuesto, contamos contigo para seguir hablando de ese tema y las implicancias a nivel internacional. Así que mañana te esperamos aquí, Rolando, a las 8 de un punto contigo para que estés también aquí en el matinal. Muchas gracias, Rolando. Y a través de las redes sociales de Latina Noticias vamos a seguir informando sobre este tema. 8 de la mañana con 22 minutos. Gracias.